Eeeh Que clase de cobarde ¿Verdad que...? Ahí esta Pamela preguntándole Voy a ti Después de eso, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Vamos ahí, vamos Ese es mi machote Vamos, voy a ti papá Todas las que hay hijos ¡Ahhh! Se me murió este mundo me lo he dicho A violar para más del día, gordotador ¡Gracias!